Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tío y Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos, porque Destiny 2 pone rumbo a PC y será un juego distinto A PC, ya sabéis, a consolas y a PC, o sea que pone rumbo a PC, quiere decir definitivamente porque el primero no salió El salto con respecto a Destiny original será muy grande o esa es la intención de Activision y no permitirá importar los personajes de la primera parte Y es que, según Kotaku, ha venido escuchando algunos de estos datos a lo largo del año que señalan que Activision quiere hacer borrón y cuenta nueva con Destiny 2 Y que incluso estaría movilizando al grueso de sus tropas al incorporar al personal de los reputados estudios Vicarious, Visions y High Moon Entre otros, al desarrollo para que colaboraran con Activision La intención es que dé sensación de juego nuevo y no de expansión Algo por lo que Activision apostaría en primer lugar por entornos más variados y sobre todo más poblados Con más vida, más tareas disponibles para los jugadores en forma de misiones más relevantes que las patrullas que se podrían llevar a cabo en Destiny También se habla que, pues bueno, el primer Destiny dejó de lado el PC para centrarse en las dos generaciones recientes, ¿no? En PlayStation y Xbox Esta secuela sí apostaría por los ordenadores Acentuando la sensación de que el deseo de Bungie y Activision es empezar desde cero Destiny funcionó como un tiro en lo que a las finanzas se refiere Pero sus valoraciones fueron otro cantar Recibiendo impresiones divididas, ¿no? La comunidad era o te gustaba mucho el juego o te gustaba una mierda Así de... pasaba igual que con The Division, ¿no? O te gusta o no te gusta, pero no hay punto intermedio, ¿no? ¿Os molaría todo esto? O sea, que se confirmara 100% Pues bueno, esperemos que den más noticias durante los próximos meses Como siempre, informando a la última, manita arriba Comparte la información y no os perdáis la noticia anterior Que está aquí en los comentarios y en el canal Hasta la próxima, chao